Hola amigos, otra vez nuevamente en este canal JC Ecosistema hemos apurado un poquito la emisión de este video por la necesidad que había de ver el resultado de las baterías de litio fosfato y bueno, hicimos un video rápidamente con la primera experiencia con el Trifénix como les dije anteriormente, se llama Trifénix, ya saben el que lo vio ya saben por qué motivo, porque tuvimos un incendio en uno pero el que no lo ha visto, se voy a dejar el link por acá para que lo puedan ver y interpreten por qué motivo estamos haciendo este video la idea es probar las baterías que a mucha gente le llamó la atención y tenía mucho interés en conocer cómo funciona bueno, ahí les voy a mandar el video que hicimos del funcionamiento y la puesta en marcha del vehículo por supuesto, muy subinventario todavía, no tiene tapizado, no tiene pintura no tiene un montón de cosas pero para como primera muestra de funcionamiento ha sido excelente, usted la va a ver en este video que vamos a pasar en este momento bueno, acá viene el video, yo estoy mostrando las baterías son cuatro baterías de 12 volt de litio fosfato sumadas que dan 48 volt ahí la llevo al autito ahí van a ver el habitáculo donde va puesta estoy tratando de acomodarla tiene un peso relativo no es tan pesada ahí me ven la fuerza que estoy haciendo no es demasiada ahí está el habitáculo debajo del asiento el vehículo está sin pintar recién terminado así nomás ha salido del molde de fibra y bueno ahí la estoy introduciendo al al habitáculo donde va que como pueden ver es muy chiquitita en relación al volumen ahí se ven unos cablecitos esos cablecitos son para los controles de cada celda que después en el futuro lo voy a poner bueno le monto el asiento que es un pedazo de asiento viejo de una silla como les digo el vehículo está sin terminar pero con la urgencia de probarlo y de ver los resultados y que muchos me me comunicaron que están ansiosos por ver el resultado ahí conecto los cables sin ningún tipo de ficha nada todo muy improvisado con el objeto de que podamos probar rápido el asiento es muy bajo así me cuesta subirme también tiene ese efecto pero es todo eso es cambiable bueno ahí lo hago funcionar anda de primera ahí empiezo a hacer algunos círculos para que vean bueno la maniobrabilidad que tenía el auto se ve que la sigue teniendo y la potencia de reacción es la que quiero que vean ahí un pedacito de recta vuelvo a girar allá en el fondo el lugar es bastante incómodo pero como es tan ducto y tan maniobra uno entra en cualquier agujero vuelvo a entrar ahí al galpón hago unos giros increíble la velocidad que tiene y la reacción las baterías no aflojan muy 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 potentes son en ningún momento bajó la intensidad de la batería me están faltando los medidores lo que es voltímetro y amperímetro para ver el consumo que tiene la descarga violenta en pico cuando uno acelera o cuando le exige un poco este es el video que quería que vieran que interesante porque vemos el funcionamiento práctico de la batería sigo tratando de moverme por adentro de de mi casa ahí hay un galpón y una una zona del fondo de mi vivienda hago algunos giro el vehículo se comporta pero extraordinariamente en ningún momento noté una deficiencia en la potencia o la falta de 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 energía lo acelero y reacciona instantáneamente es un poco la característica de la batería no se no se achatan larga mucha mucha potencia instantánea ahí enseguida voy a hacer una vueltita afuera creo que ahora ahí está bueno ahí pisé un poquito la tierra y vamos a ver la reacción que tiene la el motor no se si se ve bien ahí pero la rueda sale patinando tiene mucha reacción ahí salgo afuera y tomo por una cuadra ahí en contramano espero que no venga nadie sino ahí se acababa todo el negocio iba a pasar en vez de tri fénix tri desastre ahora vengo de nuevo el auto no alcanzaba a tomar toda la velocidad pero se notaba bastante rápido el frente es así medio fulero porque ahí van unas pantallas unas celdas solares muy planos hasta el perro se entusiasmó me está siguiendo me parece llegué allá al fondo de la cuadra di una vuelta en sí mismo en la misma calle me ven contra ven contra mano en un horario donde no había muchos autos podía hacer eso bastante interesante muy linda la prueba bueno eso era lo que les quería mostrar el rendimiento ahora vengo de vuelta no sé no alcanzaba a tomar toda la velocidad pero pasaba bastante ligero más de 50 kilómetros ya lo vamos a ver si se nota la velocidad pero a 50 por lo menos lo que no tenía era medidor para tomar los consumos bueno ahora pego la vuelta y ya el video que le quería mostrar ya creo que es suficiente lo meto para adentro bueno listo ahí termina la acción del video bueno amigos ustedes vieron el video me parece que fue interesante a mí me gustó mucho la performance del vehículo la reacción que tenía la fuerza tiene un motor distinto el otro se quemó lo que no he probado el consumo realmente los consumos y la tensión eso va a ser cuando esté terminado el objeto fue mostrarle el funcionamiento de la batería muy buena mucha energía instantánea sin caída de tensión en los próximos videos voy a hacer la performance del vehículo vamos a medir la tensión el amperaje de consumo en andando en forma directa haciendo fuerza en círculo bueno sin otra victoria más espero que le haya gustado el video suscríbanse porque eso es lo que me favorece y me da la alegría o la fuerza para seguir produciendo más videos y si le gustó denle like que también es muy importante hasta la próxima y que todos veamos un nuevo video interesante interesante